Petros comandó la prueba. Las dificultades del terreno aparecieron pronto. Bajadas sinuosas en las que es fundamental una buena conducción. Perseguían a Galera, Juan Barreno, José Lumberasco y David García, que llevaba el dorsal número uno por ausencia del líder del circuito. Javier García, que disputaba en México el Mundial de Tuatlón. Y cómo no, el junior Antonio Márquez se encontraba ya entre los primeros, a pesar de haber salido un minuto después. Entre los veteranos había novedades, porque Santos Puente precedía a Agustín Morales. En Mujeres, Ana Burgos, que debutaba en la competición, imponía su calidad. Como un auténtico correcaminos, Galera hacía tragar polvo a sus rivales. Dominaba también en el asfalto, en la tremenda subida que encaraba el pueblo. Los perseguidores se aliaron en un terceto para intentar restarle tiempo. El junior Márquez acampaba a sus anchas entre el grupo de cabeza. Las subidas eran continuas. Maralena García, una mujer que aspira a ganar la general, intentaba no alejarse demasiado de Ana Burgos. El circuito tenía zonas muy complejas, como este estrechamiento en el que había que extremar las precauciones, o esta calzada romana que obligaba a bajarse de la bici. El trazado atravesaba el arroyo de casas, lo que daba más dificultad y vistosidad, si cabe, a la prueba. La carrera dio un vuelco en la mitad de la segunda vuelta. En una zona muy técnica, de piedras, el líder, Santiago Galera, sufrió una espectacular caída entre nuestra minicámara. La rueda derecha se le clava en uno de los surcos y el corredor vuela por los aires. Momento que aprovecha Juan Barreno para ocupar la primera posición. En la cabeza de la prueba junior no había novedades. El cordobés Márquez seguía demostrando que la categoría se le ha quedado pequeña. Le seguía a duras penas Rubén Antón, con el dorsal 307. El particular duelo entre Santos Puente y Agustín Morales continuaba inclinándose a favor del primero que dominó de principio a fin. Lo mismo ocurría con las mujeres. Ana Burgos, una de las mejores especialistas españolas en mountain bike, no cedía terreno ante María Elena García. El recorrido de Pedrezuela ha sido sin duda el más técnico, duro y complicado de este espectacular circuito de otoño. Los corredores sufrieron mucho para superar las dificultades. Subidas peligrosas como zonas de rocas, trialeras, bajadas con tierra suelta y tramos por el pueblo con ángulos muy cerrados. Un trazado para bikers sin complejos. La carrera llegaba a su fin para juniors, veteranos y féminas. Antonio Márquez iba a terminar su paseo cuando ocupaba la cuarta posición en la general. Sacaría dos minutos y medio al segundo clasificado, Rubén Antón. Es su tercera victoria consecutiva. En veteranos ganó Santos Puente, lo que le permite optar al triunfo final, ya que le separan solo cinco puntos de Agustín Morales. A Naburgo se impondría también en la meta a Mariana García, nueva líder de la general. A los senios les quedaba una vuelta más. Santiago Galera, pese a la caída, había logrado ocupar de nuevo la primera posición, haciendo un alarde de fuerza física y sobre todo de técnica. De lejos le seguía Juan Barranco y más alejado Miguel Ángel Taboara, un hombre que procede del ciclocross. Totalmente descolgado se quedó David García. El comportamiento de Galera fue extraordinario. No hay que olvidar que es un corredor de la carretera que hace su primera incursión en la bicicleta de montaña. Dejó atrás auténticos especialistas en su mejor terreno. Se impuso claramente en la meta de la plaza de Pedrezuela, con 38 segundos de ventaja sobre Barreno. Esta victoria le hace encabezar también la clasificación general. Estos son los podios finales. En juniors, victoria para Antonio Márquez, seguido de Rubén Antón y Jorge Capitán. En mujeres, triunfo para Ana Burgos. Y plaza también para Mariana García y Susana Arroyo. En veteranos, Santos Puente, flanqueado por Agustín Morales y Luis Manuel Ruiz. Y el podio de seniors, con Santiago Galera, Juan Barreno y Miguel Ángel Taboara. La clasificación general, con todo sin decidir la última prueba, el próximo domingo 19, en San Antonio de Guadalix, proclamará a los vencedores finales del primer circuito de otoño de Mountain Bike. La clasificación general, con Santiago Galera, Juan Barreno y Miguel Ángel Taboara.